Buenos días, me encuentro en La Libertad. Bueno, un poco de frío. Estoy en la línea de tiempo de La Libertad, concentrándome acá en el Ecuador, en el corazón de la Tierra, enviando la energía y disolviendo la neblina satánica anticrística que se encuentra en un punto en los Estados Unidos, en La Libertad, Nueva York, la Estatua de la Libertad. Bueno, voy a hablar de lo que acabó de suceder hace un momentico. Es lunes 27 de noviembre, estoy en el campo astral, estoy soñando. Termino una labor, me dan la orden de que me levante. Siempre conmigo están las cámaras porque en mí hay una carpeta, un mensaje de sutil divulgación, o sea, de algún evento de divulgación y si hay permiso se puede grabar. Me levanto, salgo por esta puerta y allá al frente, al frente, al frente, al frente, encima de la montaña estaba la nave. Que inicio, inicio el trabajo con este apu. Que muchas veces recibe la nave nodriza. Ella muchas veces entra sobre este apu. Incluso si ustedes alcanzan a ver alguna parte del espectro que ya estaba entrando ahí. Abrió un portal hacia la estrella Proción. Bueno, todo se lo tengo registrado en video. Lo acabé de hacer ahora. Y aquí desde la Libertad de Ecuador termino, me siento acá. Y al frente, allá al fondo, aparece la nave. Grande, haciendo toda su manifestación y confirmación de que todo el evento de lo que se ha llevado acá desde el Ecuador y lo que hemos oscilado, vibrado con toda la labor que ustedes están haciendo en la cuadrícula, en la rejilla planetaria, se ha logrado llevar la orden desde las órdenes de la Cruz de Malta y de las órdenes de los Rosacruces de San Germán para poder entregar esta luz tan bella que así hablando y nuevamente se la estoy enseñando. Gracias Padre por darnos este regalo. Y miren esta belleza. Gracias.